¡Hola! ¡ SH usually! ¡¿Y花 o no es hacer nada más? ¡Hua, feminino yipping... ¡Cero para todos! ¡Un hierro sin errores! Bueno soy abrigido mi perfecto lo sé para Cuando lloran el sombrero, ya verán cómo arrepentir el sombrero Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me he hecho con la cámara, que me toco en el chelite Ese es el Dios perdido, por último chorizo Ya verán cómo arrepentir el sombrero Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Saluditos, Marlene Castro para Marlene Tiflo Live desde Taf, California Saluditos, Marlene Ay, ay Saluditos, Marlene Tiflo Live Saluditos, Marlene Tiflo Live bundes Ay, ay en Mame de Impídad Ay, ay